Tras una inspección técnica al Parque Santander con la comunidad del sector del Muelle, Aguas de Barranca Bermeja y Concejales, la Secretaría de Infraestructura pidió a la firma contratista encargada corregir las deficiencias encontradas en los sumideros. Bueno, en visita realizada en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, con la comunidad, los concejales y con Aguas de Barranca Bermeja, pudimos evidenciar que en el sector del Parque Santander se encontraron unas deficiencias en los sumideros que se construyeron y por esta razón el contratista se va a encargar de realizar el mejoramiento de estas obras y se va a realizar la mitigación de este riesgo que tiene la comunidad de este sector. Le podemos decir a la comunidad que tengan un poco de paciencia, que estas mejoras se van a realizar, ya que este proyecto de perfiles viales todavía se encuentra en su ejecución. Sumada a la deficiencia encontrada en los sumideros, por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja se evidenció otra problemática en el sector, la inadecuada disposición de los residuos sólidos, lo que provoca el taponamiento de puntos de descarga y la disposición inadecuada de los materiales de construcción, lo cual hace que en épocas de lluvia haya un arrastre natural hacia esos sistemas obstruyéndolos con elementos como arena, ladrillos y escombros. El segundo y quizás muy importante es el uso inadecuado de las redes de alcantarillado, ya que tenemos una problemática bastante importante y exponencial, que ha crecido de manera exponencial y es que las personas hacen la disposición de los residuos sólidos y de sus basuras en los sistemas de decantación o no los sumideros, ocasionando con ello que se interrumpa de manera normal el funcionamiento de los mismos. Así también las obras aledañas contribuyen a eso, teniendo en cuenta que hacen una disposición inadecuada de los materiales propios de la construcción, lo que ocasiona que en épocas de lluvia haya un arrastre de manera natural hacia estos sistemas. Se conoció que se iniciará un proceso de educación ambiental para un adecuado manejo de residuos sólidos con los habitantes del sector para evitar nuevas inundaciones.